...años, algunos pueden ser cada más, otros cada 50, otros cada 10, otros cada 2 años. Y por eso tenemos crecidas ordinarias, lo que se llama las crecidas ordinarias, que es lo que normalmente nos marcan como nivel de esa crecida los barrancos, los arroyos y los ríos. Pero con periodos de recurrencia, o sea de repetición más largos, ya podemos considerarlas como crecidas extraordinarias. Lo que normalmente, la otra vez comentábamos, que en los diseños de los desagües pluviales, fundamentalmente en zonas urbanas, lo que se prevé son periodos de recurrencia del orden de los 10 años, que son, o sea, que la obra se dimensiona para lluvias que se repiten más o menos cada 10 años. Y lo que venimos viendo es que las lluvias del otro día, de antes de ayer, el lunes, fueron más o menos similares a las que se dieron el 10 de febrero del 90 o a las que se dieron el 19 de abril del 80. O sea, que esas 3 lluvias se fueron dando en un periodo de 10 años, o sea, dentro del periodo de los 10 años. 80, 90, ahora 98. O sea, que toda obra que no se dimensione, en verdad, teniendo en cuenta este tipo de lluvias, obviamente con lluvias menores probablemente no resuelvan el problema. Tranqueras es una zona que en los últimos años, y usted tiene parte de responsabilidad en esto, ha cambiado su fisionomía urbana, antiguamente eran suelos arenosos, calles de arena, hoy tenemos muchas calles asfaltadas y otras embalastadas. Eso, ¿cómo genera esta situación con respecto a los desagües en días de lluvia, y más en estas circunstancias fuera de lo común? Bueno, indudablemente que además, a veces el progreso también trae sus inconvenientes, ¿no? Porque en la medida de que nosotros vayamos pavimentando más calles, naturalmente va a haber una menor superficie de filtración, y por tanto va a haber un mayor escurrimiento. O sea, que eso también deberá tenerse en cuenta el día que se proyecten los desagües pluviales para la tranquera, porque creo que, al igual que ustedes, tenemos la esperanza de que estos planes de pavimentación se sigan realizando. Que esto, de este año, haya sido solamente un impasse. Creo que la voluntad de todos, inclusive del señor Intendente, es esa. Lo que pasa es que la situación, un poco de toda Rivera, es una situación de un gran déficit, a la cual Tranquera efectivamente no escapa. Entonces hay que ir, en función de los recursos que tiene la Intendencia, paliando en todos lados, tratando de repartir un poco la torta, una torta que no es muy grande, hoy por hoy. Pero, obviamente, Tranquera tiene problemas también de desagües pluviales, que habrá que resolverlos, y también tiene zonas inundables, que habrá que incluir en los planes, a llevar a cabo para resolver esas áreas, con un nuevo ordenamiento territorial, Tranquera, en los planes que pueda tener la Intendencia por sí sola, o la Intendencia en convenios con el Ministerio de Obras Públicas, o con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Lamentablemente son cosas que, en función de su complejidad y los recursos que se disponen, muchas veces no se pueden resolver así de un día para el otro. Pero pensamos que, en vistas del crecimiento que ha tenido nuestros centros poblados, no solo Rivera, sino Tranquera, Bichadero, Minas del Corrales, porque, porcentualmente, aunque parezca mentira, los centros poblados del interior del departamento fueron los que tuvieron el mayor crecimiento poblacional. Rivera tuvo un 17, Minas del Corrales un 20, Tranquera un 30, casi 31, y Bichadero, casi un 33%. O sea que, la propia coyuntura va a hacer que, en conjunto, ya sea el gobierno municipal con el gobierno nacional, o en lo que pueda el gobierno municipal solo, tendrá que encarar estos problemas, porque, si no, el atraso al que estábamos ya sometidos se va a ir incrementando. Y eso, cualquier riverense no lo puede permitir. O sea que, pienso, que va a estar, en todos nosotros, como una meta, más o menos prioritaria, al empezar a resolver esos problemas. Le agradecemos, ingeniero, y sobre todo, por las buenas noticias, en cierto modo, que le traen, a través de la tranquilidad de su palabra, a los vecinos de Guanretiro, en estas circunstancias. Muchas gracias. El agradecido soy yo, y, estas palabras mías, son también del intendente, y quiero aprovechar esta oportunidad para también decirles una feliz Navidad y un mejor año 98 para todos los tranquerenses y la zona de influencia. Muchas gracias.